En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Estamos compartiendo el tercer día pidiéndole al siervo de Dios, el médico José Gregorio Hernández por todos los enfermos y estamos en la intercesión de San Juan Pablo II, de la madre Teresa de Calcuta, con el corazón inmaculado de María y de San Rafael Arcángel. Vamos a encomendar hoy a las enfermeras y enfermeros. Vamos a pedir por ellos mucha fuerza, mucha bendición. Son los que están en primera línea de ayuda. Han sido personas muy, muy especiales y hoy vamos a darle gracias a Dios por ellos y vamos a pedirle al siervo de Dios, al médico José Gregorio Hernández que los cuide, que los ayude, que interceda por ellos y allí estará también San Rafael Arcángel para que tengan todos bendición y los que tienen en este momento a un enfermero, a una enfermera en casa que están colaborando, den gracias. Hay personas muy buenas que incluso se han privado de estar con su familia para estar cuidando a un enfermo. Es un día muy bonito hoy, tercer día, para entregar al personal médico pero también a las personas que son enfermeros y enfermeras. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, sana, renueva y transforma. Espíritu Santo, sana, renueva y transforma. Espíritu Santo, sáname, renuévame y transformame. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu bondad. Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname, lléname con tu bondad. Espíritu de Dios. Que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. En este momento todos son acogidos. Me alegra mucho saludarlos desde esta parroquia donde estamos haciendo este momento santo por los enfermos. Pidiéndole a este siervo de Dios, al médico José Gregorio Hernández, que la iglesia católica en este momento nos da la autorización para venerarlo como siervo de Dios. Luego va a ser el 30 de abril beatificado. Quiere decir, lo podremos también invocar santamente como también hoy lo hacemos con otros beatos. Y de manera especial nos está acompañando en este tercer día, San Juan Pablo II y Madre Teresa de Calcuta. Todos los enfermos, por favor, únanse, no tengan temor. No estamos haciendo algo indebido ni algo que no sea acorde a la fe católica. Al contrario, estamos purificando la distorsión que ha habido con respecto a este siervo de Dios. Seguramente muchas personas, por cualquier circunstancia, han sido confundidas, pero ahora podemos estar tranquilos que estamos haciendo lo que la iglesia nos enseña, a pedir intercesión y a entregar en intercesión a los enfermos a través del siervo de Dios, el médico José Gregorio Hernández. Señor y Dios nuestro, como pueblo de fe, queremos darte gracias y también pedirte que dispongas nuestros corazones a lo largo de estos días previos a la beatificación de tu siervo, el médico José Gregorio Hernández Cisneros. En este tercer día, que su intercesión nos ayude y su ejemplo nos motive a ser misericordiosos con cada uno de nuestros hermanos, a buscar responder a la misión que nos ha encomendado con la misma generosidad con la que el próximo Beato, José Gregorio Hernández, lo ha hecho. Señor, siendo un hombre de fe, un excelente ciudadano, un médico ejemplar, un buen samaritano, lleno siempre de esperanza y del gozo del Señor, que su intercesión nos ayude en las intenciones que tenemos al rezar esta novena. Y al lado de San Juan Pablo II y de la Madre Teresa de Calcuta, pedimos esta gracia en este momento. Por el Padre Andrés Arroyave y todos los enfermos, pedimos hoy la gracia de la sanación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siervo bueno y fiel de Dios, Padre, esperanza de aquel que está enfermo. Suplicante mi alma te llama, te pido que acojas todos nuestros ruegos. Jesús, eres modelo de santidad, sembrador de paz, defensor de la vida. Hoy tu nombre resuena en nosotros, a un curo cantamos llenos de alegría. José Gregorio Hernández, da paz y consuelo a todo el que sufre, saluda al enfermo. Y que también yo, siguiendo tu ejemplo, al Padre le ofrezca todo lo que tengo. Siervo digno y bueno, siervo digno y bueno. Con tu inmensa humildad y tu entrega absoluta, abrazando a Cristo y siguiendo su ruta, te diste a los pobres, al desposeído, sanando a quien su salud había perdido. Tu vida fue ofrenda que como lumbrera, indica el camino a la paz verdadera. Eres instrumento del Dios vivo y fuerte, que da sanidad donde antes había muerte. José Gregorio Hernández, da paz y consuelo a todo el que sufre, saluda al enfermo. Y que también yo, siguiendo tu ejemplo, al Padre le ofrezca todo lo que tengo. Siervo digno y bueno, medicó de los pobres con tu prominencia, sanaste al enfermo usando la ciencia, mientras que además al Padre rogabas para que el milagro ocurriera en su alma. Disípulo fiel fuiste de Jesucristo, que evangelizó con su gran compromiso. Te pido que escuches nuestras peticiones y crezca la fe en nuestros corazones. José Gregorio Hernández, da paz y consuelo a todo el que sufre, saluda al enfermo. Y que también yo, siguiendo tu ejemplo, al Padre le ofrezca todo lo que tengo. Siervo digno y bueno, siervo digno y bueno. De la lectura del Evangelio de San Juan, capítulo 16. Aquel día no me harán más preguntas. Les aseguro que todo lo que pidan al Padre, Él se los concederá en mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán y tendrán una gran alegría que será perfecta. Qué bonita esa palabra, pedir y tener gran alegría. Por eso es tan bonito cuando uno dice, gracias a Dios pude salir adelante. Bendito sea Dios que pude superar esta prueba de la vida. Por eso es tan especial este siervo de Dios. Porque la gente más sencilla lo ha tenido siempre tan cercano. Y ha sido una palabra de aliento. Y Él en su espiritualidad franciscana siempre quiso que los pobres fueran la prioridad en atención. A veces nosotros tenemos que tener prioridades también en atención. A quién tengo que ayudar, cómo puedo ayudar, cómo hago las cosas mejor. Así que también pidamos hoy para ser atentos y dejarnos atender. Hay que ayudar y hay momentos en que podemos ayudar todos. Y hay momentos en que hay que dejarse ayudar. Así es la vida, la dinámica de la vida es dar para recibir. El que siembra cosecha y la medida en que uno va avanzando, pues hay momentos en que necesitamos más. Venerable José Gregorio Hernández. Ora ante Jesús por nuestras necesidades. Ayúdanos con tu ejemplo. A seguir con generosidad a Jesucristo. Camino, verdad y vida. A dejarnos guiar por el Espíritu Santo. A ser testigos en el mundo del amor misericordioso de Dios. A ser sensibles ante el sufrimiento de los pobres y enfermos. Hoy también pedimos por los enfermos, los enfermeros y enfermeras. Y a servirles con esa misma caridad que caracterizó tu vida. José Gregorio Hernández, que siempre estemos prestos, como tú lo estuviste, ayudar al necesitado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Goce también la multitud de hombres y mujeres, particularmente los pobres y sencillos, que han recibido los beneficios de este siervo José Gregorio Hernández, tanto durante su vida de servicio como médico, como después de su tránsito al Padre en quien creyó, convirtiéndose en servidor de los más necesitados. Sagrado corazón de Jesús, dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía, Nuestra Señora del Coromoto, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Coromoto, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga y nos santifique, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos ir y continuar siempre en paz. Dios bendiga. No olviden hacer la suscripción al canal YouTube, Padre Oscar de la Vega, poner me gusta. Y seguimos en estos días con el siervo de Dios, médico José Gregorio Hernández. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco del todo a vos. Y en prueba de mi filial afecto, os consagro mi corazón Y mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. Toda mi vida, yo la ofrezco del todo a vos. Y mi corazón. Gracias a todos.